Los comercios de San Francisco de Macorís y otras demarcaciones del Cibao no abrieron sus puertas y el transporte colectivo fue mínimo debido al paro por 24 horas que realizan organizaciones populares contra las alzas de precios, de las tarifas eléctricas y también de la política económica. El presidente Abinader consideró que la protesta fue un fracaso. Joani Paulino tiene el reporte desde San Francisco de Macorís adelante. Todo permanecía en calma a diferencia de otras huelgas. No se observaron neumáticos encendidos ni desperdicios en las calles. El comercio permanecía con sus puertas cerradas en más de un 95% y el transporte público era mínimo. La Dirección General de la Policía Nacional ha dispuesto a través de la Dirección de Prevención todo un dispositivo, todo un contingente que le trae seguridad al municipio de San Francisco de Macorís. Y hasta este momento los disturbios han sido prácticamente ausentes. El vocero del colectivo José Mercado asegura que la convocatoria ha concitado el apoyo de todos los sectores de la población que muestran su descontento con las autoridades. Nosotros podemos decir por el recorrido que hemos hecho que alrededor de un 95%. Donde más insistieron en que no debían paralizarse fue en la libertad y el paro ahí es prácticamente total. No hay labor docente hoy. En sí, esta huelga a pesar de la fuerte represión que desataron las autoridades. Entre tanto, la gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés, reitera que actualmente el gobierno está trabajando, por lo que no entiende la convocatoria. Donde ha habido algunos temas es en Santiago, especialmente en Liceo, que siempre ha habido esa situación. En San Francisco de Macorís también, pero en San Francisco de Macorís el 70% de los negocios estaban abiertos. Pero ni siquiera en Navarrete, que era un lugar donde siempre había, ni siquiera en Navarrete hubo... Entonces yo pienso que no fue exitoso. Ellos hicieron su llamado, lo único que le hemos exhortado, que se mantenga la paz y la tranquilidad. Nosotros estamos trabajando, como ustedes deben de saber, como gobierno. El paro finaliza este martes a las 6 de la mañana. Los convocantes no descartan otras jornadas de lucha hasta recibir una respuesta de las autoridades. Desde San Francisco de Macorís, para Noticias S&N, Joanny Paulino.